En mérito a que nuestra primera entrevistada accedió un poco más temprano, de acuerdo a mis cálculos, al programa, bueno, vamos a hacer una alteración en beneficio de que nos esté aguardando. Con nosotros está María Antonia García Ramos, María. ¿Quién es? Es una politóloga española que en estos momentos, o sea, desde hace un tiempo ya, reside en Nicaragua, bueno, no sé por cuánto tiempo más se quedarán con su esposo, que también ha sido entrevistado para este programa y para otro programa en donde participo, que se llama La Hora de la Patria Grande. Su esposo es Ramón Pedregal Casanova. Bueno, un gusto tenerte con nosotros, María. Buenas tardes a todos, encantada de estar con vosotros, muy agradecida. Bueno, nosotros siempre pretendemos hacerse agar, estamos en un lugar determinado, tenemos nuestra identidad, pero a la vez tratamos de ser los más plurales posibles en cantidad, variedad y demás. En este programa hemos tenido no sólo a simpatizantes de la cruz a palestina, sino también a israelíes que están en contra de, o judíos no nacidos en Israel, que están en contra del gobierno de Netanyahu y del sionismo, al menos en sus más tristes y terribles posturas y acciones. Bueno, Marian, queremos preguntarte qué opinás del estado actual del conflicto, que es más que centenario, pero bueno, todo el mundo alude del 7 de octubre como si hubiera empezado ahí. A todo el mundo que está vinculado a Israel y creo que está en Estados Unidos. Pero bueno, ¿cuál es la situación según tu criterio? Por el peligro de la guerra regional y porque algunos por ahí piensan, otros que son exagerados, pero hablan de una posible tercera guerra mundial. Por lo que se está hablando, se habla de las armas nucleares con mucho más ligereza que antes. Y bueno, las armas nucleares fueron progresando. Así que, bueno, el peligro está. Y los ataques de Israel parecieran que quieren llevar hacia ese lugar y obviamente con la connivencia de Estados Unidos porque Israel, si no fuera por las bombas norteamericanas, no podría haber sostenido ni la guerra de Gaza y mucho menos una guerra regional. Bueno, pues, como tú bien dices, está muy complicado. Yo creo que la guerra mundial, la tercera guerra mundial, ya la tenemos aquí. Y lo que vemos son subguerras, ¿vale? Unas que vienen de lejos, otras no tan de lejos, otras son más recientes, pero son partes de un todo. Esa es mi forma de entenderlo. En el caso de Palestina, en el caso de Asia Occidental, por supuesto no está en guerra desde ahora el pueblo palestino, pero el pueblo árabe en general tampoco. Históricamente, Palestina ha sido una tierra de cruces, de caminos, donde nació en Babilonia, en Persia, en Asiria, en Turquía, la civilización que entendemos como actual del hombre, y se dio el sedentarismo y aparecieron las grandes rutas. Las rutas siguen siendo uno de los elementos fundamentales para la economía de esa zona y del mundo. Cuando decía que era una guerra mundial, es que lo veo así, con el mapa, ¿vale? Toda esta zona de Palestina y toda la zona de Oriente Medio, que lleva, como vemos, en guerra mucho tiempo, tiene dos elementos fundamentales. Uno, el control del petróleo, del gas, de todas las materias primas que se necesitan ineludiblemente para el desarrollo industrial de la civilización actual. Y, por otro lado, las rutas de caminos, porque si nos fijamos en el mapa, está rodeado de mares y vincula desde América, el Mediterráneo, toda Europa, hasta la parte de Asia y China. Todo eso está en proceso de evolución. Une tres continentes, que son Europa, África y Asia. Y está en mitad de todo eso. Sin embargo, no es Palestina solo, y es Palestina únicamente lo que vemos. Quiero decir, el pueblo palestino lleva mucho tiempo sufriendo porque cuando el desarrollo industrial a partir del petróleo se hace en las nuevas tecnologías, en Europa fundamentalmente y en Estados Unidos, el control de esa zona es fundamental, donde hay esas materias primas. E Inglaterra no quiere ceder ese control al independentismo que entonces se estaba dando, ¿ves? La autodeterminación de los pueblos coloniales. Y entonces introduce ahí, con parte de la burguesía europea y después Estados Unidos, una colonia que impone, con una mentalidad eurocéntrica y anglosionista, que exige la eliminación del pueblo, la sustitución de un pueblo por otro. La sustitución del pueblo palestino por un pueblo creado, es profeso culturalmente, que es el pueblo judío. Es un pueblo basado en una ideología sionista, supremacista, y lo que necesitan es mantener en esa región una colonia que les permita controlar toda la zona. Y evitar, pues como hacen que se unan, el panarabismo era muy peligroso, y siempre han estado metiendo ese tipo de problemas entre medios, siempre han estado invirtiendo en las contradicciones entre los diferentes pueblos para que no se unieran y para poder ellos controlar esa zona. Ahora, en la actualidad, es aún más complicado, porque el pueblo que ha colonizado, o que intenta colonizar, y tiene parte colonizado, que es el pueblo llamado israelí, está en un momento de, por un lado, que era de expansión, se han encontrado nuevos pozos de gas en el mar Mediterráneo que deberían dividir con los palestinos y no están dispuestos a hacerlo. Hay una alternativa de nuevas rutas de comercio y de control por toda la zona y su puerto de Haifa es el principal para llevar adelante esta transmisión de las mercancías, este control. Y por otro lado, ve que su gran Adaliz, que es Estados Unidos, está en un proceso de decadencia. Quizá estos momentos, piensan los sionistas judíos, es como la última, el último momento que se les permite para vencer ahora o quizá ya no lo puedan hacer. El vencer ahora es sustituir al pueblo palestino por el judío y quedarse con el control de toda la zona del Medio Oriente. No solo es Palestina, cuando vemos que se extiende por todo el entorno, vemos que se extiende por el Líbano ellos tienen un concepto del Gran Israel que es mucho más extenso, que es del Nilo al Eufrates, toda esa zona quitaría parte de Egipto, parte de Siria, Jordania, Líbano, etcétera, etcétera, de acuerdo, y tienen una enorme competencia con un país no árabe, con un país no árabe, sino persa, que es Irán, que también está en un sitio entre continentes y que ha ido tomando cada vez más importancia en la zona geostratégica y ha tenido cada vez más independencia de los imperios hegemónicos, cosa que no gusta. Esa competencia entre Israel e Irán es fundamental en este entorno que hablamos desde hace ya varios años y la completa colonización con ese objetivo de eliminación del pueblo palestino de ese área sigue siendo su finalidad de origen. Ahora ya lo reconocen, pero durante mucho tiempo no lo hacían. Y bueno, pues la circunstancia de cambio de hegemón del imperio estadounidense, de la caída de Europa y de Estados Unidos, su decadencia, su enorme decadencia, pues supone que hay otros países que de una manera o de otra disputan esa hegemonía. Estos países, es una terna que sería Rusia y China por un lado y por otro lado, en un triángulo, estaría Irán. Esto es un enorme peligro para ellos porque es controlar una zona de gran suministro de materias primas, controlar una zona de tráfico de mercancías que es súper importante y para China es fundamental, por ejemplo, y controlar una zona que es lo que le llamaba a Mackinder la isla mundo, que era, según los geoestrategas estadounidenses y británicos en general, quien controlara esa zona controlaría el mundo. no me refiero a Asia oriental, perdón, a Asia occidental, sino que me refiero a la parte de Asia central y lo que es fundamentalmente Rusia. Esta zona de Oriente Medio accede a todo, al continente asiático y a esos países que están resultando una gran fuerza que disputan la hegemonía con Estados Unidos. Estados Unidos pues está en un momento de decadencia, de gran decadencia, Europa está en una crisis que va a ser muy difícil de superar y quizá Israel ve que estos, este momento es el último que ella tiene para recuperar su situación de preeminencia en toda la zona. Israel es un una extensión de Estados Unidos, ¿vale? Y Estados Unidos para controlar esa zona por parte de Estados Unidos es fundamental que va a intentar enfrentándolo muchos años. ¿Os acordáis de la guerra de Irak, de la guerra de Siria, la de Libia, la de, en fin, este, este es uno de los grandes objetivos para el control del mundo que tiene Estados Unidos. Por un lado la materia prima, por otro lado las rutas y las rutas de tres continentes, África, Asia y Europa. No es nada baladí. aquí se juega, se está jugando mucho, no sólo la vida desgraciadamente de los palestinos. Bien, este, bueno, acá hacemos una comparación hablando de, de, se hablaba en su momento de pueblo sin tierra y tierra sin pueblo. acá sucede algo parecido porque acá cuando decían las campañas contra los pueblos originarios se llamaban campañas al desierto, la conquista del desierto y era un desierto más poblado por ahí que la zona blanca y ahí ocurría algo parecido. bueno, el tema es que el manejo de los medios de comunicación por más que Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa estén en decadencia, por ahora al menos en Latinoamérica detrás de las zonas tienen un poder enorme y es difícil contrarrestarlo más allá de que uno siga la lucha convencido de que es larga y prolongada de que llegara un momento de victoria. Pero es complicado vencer en lo que se llama reiteradamente la batalla cultural. Desde acá tratamos de poner un granito de arena nosotros por un lado sobre todo los entrevistados del cintos puntos del blog. Es una tarea ardua. Yo lo que quiero decir es que puedo estar de acuerdo con que Estados Unidos y Europa estén en decadencia pero la decadencia puede ser larga y mientras esa decadencia será larga muchos sufrimientos no se esperan aún. Yo porque me gusta por un lado se lo permite ser realista y si lo de Israel sí estoy totalmente de acuerdo que probablemente si hace ese mismo análisis de que existe una decadencia de occidente llamémoslo le conviene avanzar lo más que pueden ahora antes de que venga el viento en contra pero bueno el mientras tanto es el problema porque a veces se habla fríamente pero el mientras tanto supone centenar miles millones de muertes encarcelamientos torturas etcétera etcétera que tenemos que ser si somos humanistas por más que pretendamos la victoria de los pueblos y que hay que luchar hay que ser cuidadoso también y analizar los costos y los beneficios de esas luchas y que seamos conscientes nosotros y que sea consciente que nos escucha de que es una tarea ardua difícil no es imposible pero si tener en claro eso yo aprovechando este programa está dedicado fundamentalmente a Palestina pero Palestina está en el mundo y así como estabas analizando no se puede hablar de Palestina sin hablar de Israel tampoco tiene hablar de Gran Bretaña y de Estados Unidos y bueno y aparte nos interesa mostrar algunos aspectos de los entrevistados bueno si podés en dos o tres minutos contarnos cuáles son tus actividades principales en Nicaragua porque sabemos que estás en la universidad y que estás en una revista que toca temas de geotrategia que se llama revista de la soberanía bueno el tema de la soberanía es un tema esencial no solamente la soberanía política sino la económica la alimentaria y demás contanos un poco cuál es tu tarea y cuál es la tarea de esa revista de la soberanía bueno mira nosotros nos hemos venido a principios de año somos españoles y estábamos jubilados allí entendíamos que lo que veíamos que estaba pasando en Europa y en concreto en España no nos gustaba nada en absoluto lo veíamos cada vez más grave peor yo cuando veo aquí a los jóvenes deseando migrar para Europa siempre bueno me echo las manos a la cabeza no sabéis dónde vais antes informaos bien porque el futuro de Europa está muy en peligro y va a ser cada vez peor nosotros viendo esa estrategia viendo eso que estaba ocurriendo y viendo que era Latinoamérica culturalmente emocionalmente para nosotros mucho más fácil el acceso veíamos que era aquí donde se estaban dando renovaciones e intentos de cambio que en Europa no se veía de ninguna de las maneras a pesar de que nosotros hemos colaborado con asociaciones de solidaridad con movimientos urbanos con movimientos políticos intentando algún tipo de cambio era muy difícil está todo muy fragmentado está muy controlado mediante esa batalla de ideas que tú decías y entonces decidimos bueno ya somos mayores dónde podríamos colaborar dónde se nos podría necesitar alguien como nosotros y bueno pues Nicaragua nos dio esa oportunidad y pensamos que mientras estuviéramos en condiciones físicas pues aquí estábamos dispuestos a apoyar a este a este pueblo que está luchando como muchos otros como muchos otros entonces aquí pues colaboramos con todos los que nos llamen con las juventudes con con la universidad en concreto que tú te referías con el área de ciencias sociales no metiéndonos tanto en las áreas doctrinales de las asignaturas en concreto sino un poco de una manera heterogénea con disciplinas diferentes trabajando sobre un análisis concreto de la política o sea cogiendo artículos de interés situaciones actuales y haciendo con un prisma multidisciplinar un análisis lo más comprensivo posible de esa realidad ¿con qué intención? con la intención de deshacer la parte de manipulación ideológica que puede haber detrás de todos esos artículos e información porque son artículos de opinión pero también son artículos de información sin más a veces son de los medios audiovisuales son de películas etcétera y hacer un análisis cultural político económico que pueda de alguna manera mostrarnos todos los condicionamientos que tenemos manifestar que tenemos que estar alerta contra ellos y buscar dentro de lo posible la verdad que hay detrás entonces en ese proceso trabajamos y colaboramos en la revista de la Casa de la Soberanía que es una iniciativa que desarrolló la UNAM la Universidad Nacional de Nicaragua en Managua para hacer trabajos de estudio de documentación abierto a toda la sociedad no solo a la universidad abierto a toda la sociedad y bueno intentando elevar también el nivel académico de los alumnos intentando provocar el que el que se hagan se hagan realicen artículos para su publicación viene empezando su labor de aprendizaje en la universidad y bueno conferencias etcétera etcétera o sea no es una cosa dirigida desde arriba que desde luego hay dirección vale sino también que se interactúe entre los los chavales y no tan chavales que se que se trabaja en la casa de la soberanía vale la casa de la soberanía se llama así y fue la sede de la organización de estados americanos durante un tiempo hasta que les echaron de Nicaragua y se le dio ese ese objetivo bien este María nos fue un gusto por hoy esperamos que estés dispuesto en otras ocasiones a charlar con nosotros y bueno así como con Ramón tenemos una relación fluida y presente bueno nos gustaría que estuvieras con nosotros este y te agradecemos muchísimo tu presencia este mandamos un gran abrazo otro para Ramón y bueno y seguiremos en contacto muchas gracias para lo que necesitáis aquí estamos estamos encantados de trabajar bueno gran abrazo adiós seguimos en De Olivos y Piedras por AM740 Radio Rebelde como todos los lunes y viernes de 17 a 18 mi nombre es Santiago Ernesto Oliver y en la profesión general está Daniel Ernesto Café Radau antes antes de pasar a las noticias y la publicidad de la radio vamos a poner un tema del grupo DAM un grupo de larga trayectoria este es un dúo y hablan en graban y hablan en tres idiomas en árabe en hebreo en inglés este y no solo tienen fama en palestina sino y en israel sino en muchos lugares de oriente y del mundo va un primer tema de DAM y luego la noticia ¡Gracias!